El mundo se ha expandido tecnológicamente, llegando a conocer muchos lugares mediante los satélites de Google Maps y Google Earth. Pero siempre existen lugares recónditos muy poco accesibles, donde solo unos cuantos han llegado, y es precisamente ahí donde sucesos extraños se dan al lugar. Este día te traigo sirenas reales que fueron captadas en video. ¡Comenzamos! Lago Minnesota, Australia El video fue grabado por un turista australiano en la orilla de un lago en Minnesota. En la filmación se aprecia como dos personas con trajes protectores de color amarillo, sacan del agua a una misteriosa criatura que parece tener rostro humano y cola de pez. Sin embargo, algunos internautas sospechan que se trata de un simple montaje, mientras que otros aseguran que es la demostración de que las sirenas existen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lago Titicaca, Perú Unos pescadores afirman haber encontrado en las profundidades del lago Titicaca a mujeres hermosas pero con cola de pez. Además, alegan que algunos de ellos han sido seducidos por los cantos de las sirenas y llevados a lo recóndito del lago. Todo esto puede sonar a un cuento de hadas. Sin embargo, los pescadores parecen estar convencidos de sus palabras y de sus avistamientos. ¡Están! 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 ¡Oh, mira! Océano Ártico Google Maps y Google Earth se han convertido en las herramientas preferidas de los ufólogos y los amantes de lo paranormal, quienes buscan extraterrestres o seres mitológicos como las sirenas en todo el mundo. Varios investigadores aseguran haber captado con la aplicación de Google Maps un Ingen o criatura mitológica que parece ser una sirena. En el video se logró observar cómo una misteriosa silueta sería de una de estas supuestas sirenas nadando en las gélidas aguas del Océano Ártico. ¿Real o no? Lo cierto es que en el mundo existen fascinantes criaturas esperando a ser descubiertas. Mallorca, España Unos turistas vieron a una supuesta sirena tomando el sol en las playas de Mallorca, España. Lo sorprendente es que a este ser no parece importarle que las personas se paseen a su alrededor. El espécimen no muestra mayor movimiento, pero tan solo el ser filmado fue un total asombro para los turistas que se encontraban por el lugar. El espécimen no muestra mayor movimiento, pero tan solo el ser filmado fue un total asombro para los turistas que se encuentran en las playas de Mallorca. California. En el video se puede observar cómo un ser con las características de una sirena se encuentra descansando sobre unas rocas de la playa moviendo una cola de pez. Luego se sumerge a las aguas profundas y es ahí que se puede apreciar que esta carece de pelo. Muy diferente a la que nos muestran en el cuento de la sirenita. ¡Suscríbete al canal! Zimbabue, África En el 2012, unos trabajadores enviados a trabajar en los embalses para instalar bombas de agua, registraron haber sido temorizados por la presencia de las Mamba Muntu, o espíritus acuáticos, obligándolos a detener la construcción de los embalses. Después de que varios de ellos murieran ahogados, al haber sido atraídos por las sirenas, curaron no volver a causa de las míticas criaturas. La compañía constructora, pensando de que se trataba de una simple superstición, decidió contratar blancos extranjeros que no creyesen en leyendas locales para terminar la obra. Sin embargo, estos también abandonaron la obra, alegando que en el lugar se encontraban criaturas sospechosas. La situación se tornó tan preocupante, que el ministro de Recursos Hídricos de Zimbabue, pidió la ayuda de los jefes tribales y chamanes, para que realizan rituales de purificación, para poder terminar la construcción. Durante años, hemos pensado que las fábulas y los cuentos son simple fantasía, pero hay que considerar algo. ¿Por qué estos han sido contados desde tiempos milenarios? ¿Por qué en la mitología griega se habla de estas criaturas como avistamientos reales? ¿Será posible que algo de esto puede ser verdad? Lo cierto es que este mundo es muy extenso, y tiene muchos miles de años, donde pudieron existir criaturas que han evolucionado de tal manera, y quién sabe, podrían seguir existiendo. Si este video te gustó, y piensas que de este mundo solo se conoce una pequeña parte, déjame saber en los comentarios tu teoría de estas criaturas. ¡Suscríbete al canal!